Tú piensa que yo con nueve años, con ocho años ya, yo dormía todo el santo verano ya en el campo. Fuera domingo, fuera la luna, fuera lo que pueda. Yo dormía en el campo a raso. El que quería ir a hacer un yoga allí, tenía que ir andando con la Zara, porque no había otro transporte. El único bancal del Tejarejo que queda entero, como yo lo conocí, es el que tenía mucho, el Paral, donde está el Paral. Es el único bancal que queda que no lo hayan hecho ni nada. Las vellinas me encantaban, porque la mujer, con todo lo que diga, es mucho más fuerte que lo mismo. Sí. Mucho más fuerte. Cuando veían la viña de Tejarejo, con, a lo mejor, con un tío de doce años, y aquí era un carrasca, allí había aguas que pasaban a muchachos. Esas iban a parar a una bodega que tenían en el pueblo. Y que entonces había muchas, muchas bodeguitas en el pueblo. Yo me creo que ahora, cuando yo oigo decir que le han quitado una cepa aquí un centígrito, yo, sin entender, veo que eso no vale. Aquí, ahora, lo aprecian más, los kilos, que produzca, que produzca, que produzca. No, miren, ya la calidad. Pero antes no había que hacer. Ahora es que ya... Ahora, ahora ya es más fino que algo. O sea, antes la viña que había buena, no se echaba más de vino. Claro, si venden una botella de vino, que no está buena, que tiene culo, que tiene, pues eso no vale. Eso es como nosotros mismos. Si te bebes un vasico de vino, te va bien. Si te bebes tres... Si no se vuelve atrás, reformando, quedará el momento que pasarán los camiones y los quedan. A la tierra no hay que ir. Claro. A la tierra no hay que ir. Claro. A la tierra no hay que ir. Es que no se vuelve atrás, ¿no? Que no se vuelve a la tierra. No se vuelve a la tierra. No se vuelve a la tierra. Gracias.